Pintaremos un flamingo. En la descripción del video daremos a conocer los materiales que utilizaremos. Utilizaremos el azul hortensia con un poco de incoloro para dar las tonalidades de azul cielo. ¡Gracias! 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 Pintaremos el sol ahora con el rojo tomate y amarillo claro y usando el pincel número 4. Aplicaremos el rojo hasta la mitad del sol. ¡Gracias! 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 Aplicaremos amarillo difuminando hacia el rojo. Aplicaremos amarillo difuminando hacia el rojo. ¡Gracias! 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 Aplicaremos un poquito blanco en la orilla del sol para darle un pequeño resplandor. Pintamos alrededor del sol con rosas flamenco. Pintamos alrededor del sol con rosas flamenco. Aplicamos un poquito de rosas sobre el sol difuminándolo. Aplicamos un poquito de rosas flamenco. Mezclamos un poco de azul con incoloro y aplicamos para formar lo que es el agua. Tenemos que aplicar el fondo sin manchar el dibujo. Música 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 Agregamos blanco a la parte azul. Música 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 A continuación vamos a pintar de blanco el centro donde está nuestro flamingo para dar más luz. Música 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 Con el azul cobalto volvemos a remarcar algunas áreas donde nos quedó demasiado claro. Música 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 A continuación vamos a aplicar el rosa flamingo a nuestro dibujo. Música 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 Con el pincel número 2 pintamos de blanco una parte del pico. Música 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 Con el pincel número 2 vamos a pintar la terminación del pico. Música 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 Gracias por ver el video 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 Con el video Con el pincel número 2 Con el color negro Seguimos difuminando parte de los Plumas Música Vamos a darle Darle sombra con rojo Para darle sombra con rojo tomate Y 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 Aplicaremos un poco de negro para oscurecer un poco más las zonas bajas de los arbustos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!